La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en el concepto de sostenibilidad, abordando desafíos globales desde el cambio climático, el medio ambiente, la pobreza, las desigualdades sociales, de género y la paz. Cada uno de los ODS tiene metas específicas, las cuales requieren de acciones a todo nivel, involucrando entidades públicas, reguladoras, controladoras, empresas privadas, sociedad civil, pero fundamentalmente las instituciones de educación superior. Las universidades son las encargadas de generar estas competencias en la sociedad que les permita enfrentar estos cambios globales. De acuerdo a la UNESCO, el 35% de las mujeres estudian carreras STEAM. De ese 35%, si sacamos el porcentaje que se dedica a carreras relacionadas con las ciencias de la salud, nos queda nada más un 15% de mujeres que se dedican a carreras relacionadas con la ingeniería, las tecnologías y las matemáticas. En un estudio conductual realizado para identificar por qué las mujeres no escogen carreras STEAM, se lograron identificar patrones como la autoconfianza, los estereotipos y los roles asignados como las causas principales para que las mujeres no estudien carreras STEAM. Este no es un problema de niñas y jóvenes, sino de una sociedad en general que no permite que exista una participación equitativa entre hombres y mujeres, seguir acentuando la brecha salarial entre hombres y mujeres y que no existe esta participación y las mujeres estén dentro de los grupos de decisión en una sociedad. Ante esta problemática mundial, el proyecto W STEAM, dentro de sus objetivos principales, busca la atracción de mujeres a carreras STEAM, pero también la retención de las mujeres que ya escogieron estudiar unas carreras STEAM. Con estos antecedentes, se trabajó en el programa de mentorías en entornos universitarios, que es parte del módulo que iniciaremos ahora. El presente módulo, denominado Mentorías en Entornos Universitarios, tiene el objetivo principal de cuidar la permanencia de las mujeres en las carreras STEAM. Se presentan algunas actividades encaminadas a mejorar su autoconfianza, pero también el desarrollo de sus actividades interpersonales, de sus habilidades interpersonales. Dentro de estos proyectos que ustedes encontrarán dentro del módulo, ustedes podrán ver cómo el proyecto W STEAM logró acoplar su plantilla de red de mentorías a los contextos tanto de los países, de las ciudades, pero también al contexto y a la realidad de cada universidad. Esperamos que este módulo sea de ayuda para ustedes, que formen sus programas de mentorías, que las chicas que están estudiando en carreras W STEAM se sientan acompañadas, fortalecidas, empoderadas y logremos una excelente participación tanto en la parte académica como en su desempeño laboral y sobre todo no abandonen las carreras STEAM.